Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Dimension desde Conan Exiles Bueno ya tengo hecho todo lo que sería la planta de lo que más o menos quiero que sea mi casa, vale Todo lo que es en la zona esta va a ser donde voy a tener la parte de cocina y todo eso Perdonad si pega ahora mismo algún tironcillo, vale, pero está todavía descargando texturas del servidor, vale Por alguna extraña razón va hoy un poquito más lento de lo que debería ser lo oportuno Veis, ya ha cargado aquello allí, que se ven un poco como texturas de plastilina, vale Pero esto es porque, bueno, evidentemente estamos funcionando en un servidor Esto, voy a repararlo antes de nada, vale Y bueno, pues al funcionar en un servidor pasa eso, que hay veces que, bueno, por lo que sea Pues hay más gente jugando o vete todos a ver qué Y aunque yo juego en local, todo lo que son las texturas y todo ese tipo de cosas Las tiene que cargar directamente desde una nube Así que, bueno, cosas, circunstancias que han sido acontecidas Vale, esto, ¿qué pasa? Que me lo he reparado un poco y ya... Vale, necesita más piedra, ok Vamos a coger un poco de piedra Y reparamos bien esas armas Porque vamos a ir a investigar un poquito, vale Voy a poner lo primero de todo, todas las paredes y todo lo que me he dejado hecho Vale, yo creo que con esto es suficiente Y sobre todo, a ver si tengo suerte Y mientras tanto, se termina de deslaguear, vale Porque va pegando como algún tironcete Inesperado e indeseado Sobre todo, indeseado Bueno, vamos a ver, tengo por aquí Que me he dejado hecho todo esto Vale, incluida la escalerita Así que vamos a empezar a colocar cosas Bueno Lo primero de todo, como veis Tema de la escalera, que la quería tener aquí Vale, para poder entrar ya de una forma cómoda a la casa Voy a poner, o voy a ir intentando poner Una ventana Una pared normal Ventana Pared normal Ventana Pared normal Vale Así que vamos a poner Lo primero de todo Eso sí Al... Alrededor de lo que sería la fachada principal Dos ventanas, vale Que esas sí que me interesan Y a partir de aquí sería una sí, una no Vale Entonces Aquí sí que iría Ahí no Aquí en esta esquina sí Pero nos la vamos a traer una más para acá Otra por aquí No las he contado, vale O sea que es posible que me quede sin materiales Pero bueno El caso es que de momento Pues por lo menos Para el apaño me sirve Esta la vamos a colocar aquí Esto lo vamos a colocar aquí Esta por aquí Y esta tal que por aquí Lo que no sé todavía Que no lo tengo muy claro Es si voy a hacer dos alturas O solamente una, vale Porque muchas veces tendemos a Tendemos a hacer espacios como más altos Porque es un poco como la naturaleza que nos pide En un momento dado No estar viendo inmediatamente el techo Pero sí que es cierto que hacer dos alturas Aparte de que es bastante más material Muchas veces es irreal Con respecto a cómo sería realmente el tema este Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Y esta por aquí Vale, bueno Esa que he colocado mal Lo podríamos incluso Incluso Conseguir dejar para que parezca que está bien Si en un momento dado Podemos intentar por aquí Dejar la zona por ejemplo Para la escalera, vale Para que cuando nosotros Entremos en la casa Lo primero que veamos No sea la escalera Es decir Que esto por aquí Este como tapadito Vale Que lo podríamos colocar tal que así Vale Aunque tengamos esta Que mira hacia adentro Y la otra hacia afuera Pero bueno Le hace bonito, vale O sea que no pasa nada Vamos a colocar también por aquí Estos dos marcos Vale Porque esto sería Un poco como el acceso De una zona a la siguiente Que esto tendría que ir ahí Y esta aquí Vale Porque mi idea Es dejar esto Como una especie de Pasadizo Para tener aquí los hornos Vale Y tenerlos separados Del resto de la casa Y aquí En esta parte Pues tener el secadero De pieles Etcétera, etcétera Todo eso Ya lo iremos viendo Entonces En cuanto a lo que son Ventanas Puertas Todo ese tipo de cosas Ya os digo No sé si hacer un segundo nivel En altura O que es lo que hacer No lo tengo todavía muy claro Ya lo iremos viendo Lo que sí Es que tenemos ya puntos de dotes Como para poder empezar a hacer ya Cosas Vale El atrapa esclavos Que lo necesito Vale Porque necesitaremos hacer esclavos En algún momento El armero Para poder empezar a hacerme Armaduras de hierro En cuanto pueda Y sobre todo Y más importante Que todo esto El tema de El herrero Vale Para poder empezar a hacernos Y el curtidor Para poder empezar a hacernos Esas herramientas Vale Luego de esa parte Vamos a desbloquear ya Las herramientas de hierro Vamos a desbloquear también El carpintero Vamos a desbloquear también La de cornicero oficial Y el caldero Vale Muchas, muchas cosas No os preocupéis Porque vamos a ir viéndolo todo Esto del secador Realmente Es para lo del tema Lo de la cama Y no me interesa demasiado Ahora mismo Me da un poco igual Lo que sí la antorcha Vale Entonces La fogata mejorada También la quiero Y que me dejo El aprendiz de domesticador Y el maestro de establos Esto es importante El maestro de establos Porque vamos a empezar Dentro de poco Vamos a ir a buscar también caballos Y vamos a empezar ya Con Con Todos los temas esos Entonces Recapitulando ¿Vale? Porque ahora mismo Acabo de hacer Como muchas cosas de golpe Lo primero y principal Que vamos a necesitar Va a ser Quizá Quizá El banco del carpintero ¿Vale? Son 400 650 Así que Vamos a venirnos Un momentito Aquí afuera Vamos a dejar Por aquí Todo esto ¿Vale? Para que no lo llevemos encima Y vamos a ir A recoger Los 400 Y 150 ¿Vale? Los 400 Los vamos a conseguir Yo creo Relativamente rápido Porque los vamos a ir sacando Por aquí Así que Vamos a ello Y los 150 Bueno pues nada Pues bajaremos ahí A la zona esa Que tenemos Del río Nos pelearemos Con los cocodrilos Como siempre Y vamos a dejarnos Por ahí un poco Hecho eso Y lo siguiente Que vamos a hacer Una vez que tengamos Ya el banco Del carpintero Es irnos a investigar Un poquito ¿Vale? Vamos a intentar Localizar Que ya teníamos Más o menos localizado Lo que era la parte Del fondo La zona donde estaba Los Darfari Vale ya tengo Los 400 Y vamos a por los 150 Tengo localizado Todo lo que son Los Darfari Que había por ahí Como 4 o 5 Campamentos Y será de donde Iremos sacando Esclavos Más adelante Vamos a ello Y estas son 150 O sea que Lo vamos a tener Enseguidita Esto por aquí Y lo bueno Que tiene es que Hay mucha piel De reptil por aquí Con lo que me voy a poder Hacer también Armaduras Que a lo mejor De entrada No las tenía Contempladas O no pensaba Hacérmelas Y ahora pues Digamos que Es al revés Tío Imbécil soy Bueno no pasa nada Porque tengo que hacer También el horno O sea que Por lo menos Ya tengo Ya tengo piedra Para ello Vale necesito entonces 400 de madera Lo he leído Al revés Completamente Puta dilexia A ver Llevamos 245 A ver Estoy muy sediento Se ve un poco Vamos a coger por aquí Estamos jodidos En cuanto a materiales No vais a pensar Que vamos Ultra sobrados Con el tema De la madera Si que es cierto Que aquí abajo Hay bastantes sitios Donde Donde poder Coger Pero tampoco Es que vayamos Sobradísimos Llevo exceso De carga Cosa normal 377 Me falta todavía Un poco Venga A ver si soy capaz De Hacer esto aquí Y si no Vamos haciendo Un horno Vale Perfecto Que también Lo tenemos que hacer Venga Vamos a crearnos Ya esto Y para el horno Son 540 de piedra Fíjate tú Que Pensaba yo Que tenía Piedra suficiente Pues no Vamos a hacernos Con los 540 de piedra Y vamos a ello A ver si se termina También el banco Porque quiero saber Cuanto Cuanta piedra me queda Después de hacer el banco A ver Vale Menos 400 Menos 150 O sea que Si efectivamente Necesito coger Por aquí un poco Vamos a comer Mientras tanto Porque el personaje Está empezando A pedir manduka Vale Vamos a seguir Con todo esto De por aquí Y 540 Ya está Perfecto Vale Vamos a ello Vamos a hacernos ya El horno Me lo dejo ya por aquí Fabricándose Mientras que vamos Vamos a la casa Que la casa Estaba Allí está la mano Allí está la casa Ok Venga Vamos para allá Hay que andarse un poco Con ojo Porque Hacen respawn Y despawn Muy rápido Los bichos por aquí Y eso quiere decir Que donde aquí hay un ciervo Dentro de 5 minutos Resulta que me encuentro Un puto tiranosaurio De esos Cocodrilefero Cocodrilefero Madre dios Que puto palabra Me acabo de inventar Vale Eso Cocodrilefero Madre mía Venga Sin comentarios Vamos a entrar por aquí Da el poliglota Bueno Los hornos Y todo esto Se podían retirar Ya no es como antes O sea que Si en un momento dado Yo lo pongo aquí No pasa nada No Aunque no cuadra exactamente Lo vamos a poder Quitar Y volver a poner Vale Entonces Creo que de todas formas Se ha cuadrado bien Y aquí ya podemos empezar A hacer siderita Y cosas Vale Porque tengo también carbón O sea que Ah bien Va bien Va bien Va bien la cosa Vale Vamos a ponernos por aquí El banco de trabajo este Lo vamos a poner Así pegadito Ahí al fondo Todo lo que se pueda Ahí Venga Pues ahí Perfecto Estupendo Y ya nos iremos haciendo Con esclavos Evidentemente Vale Porque esto es así Este universo Lo han hecho así No lo he inventado yo Vamos a llevarnos esto Y vamos a llevarnos esto Ok Vamos a ello Vamos a poner por aquí Paredes Una Dos Tres Por favor Por favor Ahí Ahí Perfecto Ahí Ahí Y Otra por ahí Perfecto Vale Vamos a poner las otras De estas me quedan solamente cinco O sea que tampoco es que tenga mucho Muchísimo Pero Yo creo que por lo menos para cerrar una parte Me va a dar Vale Se me queda esto abierto Pero bueno No pasa ni media Eh No tengo piedras suficientes Creo Para poder hacer más paredes No Tengo solamente para hacer una Así que bueno Dejaremos por aquí un poco de espacio No pasa nada De todas formas No es mala idea Tampoco El tema de dejar por aquí Un Otra puerta Vale O sea Aunque tengo esta puerta aquí Pero como esta puerta va a ser Más bien interna Para dentro de la casa Vale Y todo eso No está de más Dejar por ahí algún huequecillo Vamos a ver Lo del tema este Que tal y como os dije Aquí salía carbón Y salía Y salía Siderita Pero yo creo que Como he construido justo al lado No va a volver a salir Así que lo más probable Es que tengamos que ir Vale Ahora necesito piedras Para hacer esta mierda Genial A ver Coge por aquí piedras Vale Ya está Reparando un poquito Bueno Lo más seguro es que tengamos que Coger toda la piedra Y todo eso Y la siderita De allí enfrente Vale Lo cual No me agrada demasiado Pero Tampoco puedo hacer mucho más O sea Yo que sé Si veo que no se regenera Pues es lo que hay Vale O sea Esa parte de ahí Por eso no quería construir Tan pegadito Por eso Porque no sé cuántas casillas Son las que reserva el juego Para evitar el respawn Más que nada Porque si haces tu casa ahí Y de pronto Empieza Empieza a crecerte Dentro de tu casa Una mena de siderita Porque tiene puesto el respawn ahí Pues no tiene mucho sentido Vale Entonces Me imaginaba Que lo más seguro Es que hubiera recursos Hoy 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 Que susto Hoy Que susto más tonto Tú Que susto me ha dado El bicho Que susto más tonto matado. Te vas a morir de noche, además. Venga. Uno más y a pastar. Vale. Estos bichos de esta forma no dan nada, dan simplemente piedra. O sea que tampoco, joder, se le ponen a apagar los ojos, ¿no? A ver. Bueno, piedra y azufre, eso sí. Pero vamos. Que no son tampoco nada del otro mundo, pero joder, qué susto me da. No, otro no. ¿Dónde? Ah, a mi espalda. Vale, vamos a ver. Joder, qué hostia me ha dado. Venga, combo completo. Le bajamos la armadura. Joder, qué hostia me ha dado. ¿Quieres levantar el escudo? Venga, va, 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 va. Oh, oh, oh. No, 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 no. Que te estoy viendo todas las intenciones. Uf, vale, subida de nivel. Uf, 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 uf. Hasta aquí quieto. Y ya está. Vale, estupendo. Vamos a coger esto por aquí. Que yo realmente venía por carbón y mierdas de esta, ¿vale? Porque quiero poner a funcionar ya el horno. Lo que pasa es que estoy viendo que no hay siderita por aquí. Me hubiera gustado que hubiera un poquito... Bueno, por aquí parece que hay un poquito de siderita. Pero vamos, como tengo que pegar todas estas caminadas. Cada vez que necesite hierro. No, no, no. Sabéis cómo os digo, ¿no? A ver que se recupere un poco este hombre. Ahí. Venga, perfecto. No sé si habrá alguna ciudad por aquí cerca también. Joder, cómo se hace de día, ¿no? Qué velocidad. A ver, por aquí abajo. Aquí hay más carbón. Vale. Me puede servir de momento. Por lo menos para lo que es prepararme. Pero... Yo digo que no hay muchos recursos por aquí. Hay un poblado también. No hay muchos recursos para lo que yo esperaba. Pero bueno. A ver. Tampoco pasa nada. En el sentido de que tampoco vamos a necesitar la gran cosa. Vale. Estoy viendo que por aquí también tenemos recursos. Vamos a llevarnos toda esta siderita. Perfecto. Venga. Buena esa. Vale. La casa tiene buena pinta, ¿eh? Venga. Vamos al horno. A ver tú. Superman. Vale. Vamos a ello. Metemos por aquí esto. Metemos por aquí esto. Y... A cocerse. Vale. Estupendo. Van a ser 95 barras de hierro. Con lo que... Vamos a ir bastante bien para luego después más adelante empezar ya a pensar... En hacernos las armaduras de hierro. Vamos a subir por aquí puntos en carga. Vale. Para tener ya el primer bonificador. Con lo que ahora, pese y contrapeso, causas un 10% más de daño cuerpo a cuerpo cuando tienes sobrecarga. Y gastas un 10% menos de resistencia cuando no la tienes. Vale. O sea, bastante bien. Buena cosa. Y por aquí en dotes, aunque se hayan liberado cosas... Porque se han liberado cosas... Realmente todavía no me interesa mucho de todo esto. ¿Vale? El portantorchas quizá... Quizá por aquello de tener ya puestas cosas por las paredes. Y luego después, bueno, por aquí hay puntales, techador... Bueno, todas estas cosas que de momento no las voy a necesitar. No las voy a utilizar. O sea que no hay problema. Lo que sí que deberíamos de empezar ya es con el tema de las mazas y todo este tipo de cosas. Más que nada para poder empezar a hacernos cuanto antes un arma en condiciones. ¿Vale? Vamos a cambiar ya también lo que son las herramientas. Que las herramientas creo que hay que hacer un banco de armero, ¿no? Algo por el estilo. A ver. O las puedo hacer directamente. No. Tenemos que hacer el... Tenemos que hacer el banco ese que sería... Creo que es este. Con este banco. No estoy muy seguro, ¿vale? Pero quiere sonarme que sí que sea con ese banco. Vale. Entonces necesito 240 de piedra, 160 de madera y 20 de cordel. Vale. Necesito todo lo que hay ahí abajo, básicamente. Vamos a ir para allá. Vamos a ir quitando por aquí alguna cosa de camino. Y bajamos y cogemos más materiales. Como os digo, no me termina de convencer del todo la zona. Sí que a lo mejor para una base previa, hasta que alcancemos un determinado nivel y podamos movernos de aquí con un poco más de seguridad, pues sí que puede ser una cosa interesante. Pero, no obstante, me gustaría tener esto un poquito mejor. ¿Vale? Porque ahora en el momento todavía no me convence mucho. Espero que el audio en este vídeo esté mejor, ¿vale? Porque le he metido unos filtros para que nivele más el... Joder, espérate. Te estoy quitando esto a puñetazos. Vale. Le he puesto unos filtros para evitar que en un momento dado haga saturación el audio, ¿vale? Pero una cosa es que yo se lo quite y otra cosa es que eso realmente funcione. ¿Esto se puede picarte, verdad? ¿No, verdad? O sea, me estoy cebando, simplemente. Ok. Venga, vamos a romper esto de aquí. Ya tenemos 500 de piedra, que creo que es más de lo que necesitaba para hacer el banco. 240, ya ves. Necesito 160 de madera. Así que probablemente tengamos que matar a algún cocodrilo. Y cuando digo algún cocodrilo me refiero a que si puedo matarlo de uno en uno, casi que mejor. Así que vamos a intentar que nos vea este. Que ya no se ha visto. Bueno, ya viene. Eh, eh, que viene, que viene. Eh, eh. Y vamos a por él. Como putas bestias. Bueno, si no me tumba, casi que mejor. Vale, estupendo. Muerto. Y por aquí está de momento. Vale, perfecto. Venga, vamos a coger esto. Necesito 150 de madera, según lo que vimos. Y aunque tenemos como un pequeño oasis aquí debajo, desde luego que está jodida la cosa, eh. Vale, 160, tenemos suficiente. Me han visto ya los dos. Vamos, vamos a ver. Se me va a complicar por el tema de la posición. Que el otro me está pegando libremente y eso no es bueno. Vale, ya está. Vamos a venirnos para acá. Y como este ya ha pillado un par de cachos, si no me tira al suelo y no se me gasta la resistencia importante. Vale, perfecto. Bien hecho. Vale, pues vamos a coger entonces el cuchillo de carnicero y vamos a tirarle aquí a las pilecitas. Venga, bien. Otro. Tenemos bastante piel de redfield. O sea que ya veremos a ver si con eso nos podemos hacer alguna armadura o alguna cosa. O por lo menos para reparación. Que también puede ser interesante. Y por aquí están todos estos que no tampoco igual. Vale, necesitaba fibra también. Así que vamos a intentar ir cogiendo por aquí. Aunque esto básicamente lo que me da son más semillas que otra cosa. Pero por aquí sí que había fibras. Si mal no recuerdo. Por aquí por esto. Ahí delante. Vamos a coger de aquí. Echate un filete al cuerpo. Venga. Fibras de plantas. Y por aquí más fibras de plantas. Bueno, vamos la verdad que bastante bien en el sentido de que está fuertecillo el personaje. Dentro de que no tiene todavía ni armadura ni tiene nada. Pero oye, estamos haciendo un papel más que digno. En ese sentido. Vale, vamos a hacer por aquí ya el banco del armero. Que se vaya fabricando. Vale, 20 de cordel tengo que hacer. Dame un segundo. 10, 20. Y así ahora ya hacemos el banco del armero y lo dejamos ahí arriba. Mira que bien. Ha salido nuevo el arbolito este. Ya veis que el respawn es así como muy... Hola, un árbol. Y ya está. No es que crezca poco a poco ni nada por el estilo. O sea que es un poco llamativo en ese sentido. Pero bueno, está bien, está bien. Vale, llegamos a exceso de carga. No pasa nada, ¿vale? Porque vamos a hacer ahora mismo ya el banco del armero. En cuanto tenga suficiente y todo eso. Vale. La curtiduría. Necesitaríamos corteza. Que de momento no hemos cogido. Y necesitaríamos también cordel. Vale. Bueno, pues de momento va a ser esto. Vamos a crear esto y... Nada, para sacar corteza pues simplemente con el pico. Aunque vayamos un poquito lentos ahora mismo no pasa nada, ¿vale? Porque se está fabricando lo otro en cuanto esté hecho, pues ya estaría. Pues no me ha dado ni una sola de corteza. Genial, gracias. A ver si me puedo arrimar aquí y coger agua. Agua. Vale, perfecto. Y ya tenemos un montonazo de cosas para poder hacer en plan el establo. Yo qué sé. Hay muchas, muchas cosas. Vale. Ahora sí me han dado corteza. No es que se hayan cebado dándome corteza, desde luego. Pero bueno. A ver si me entendéis. De momento me sirve. He estado consultándolo. El tema de... Para hacer... Para hacer lo de... Lo de sembrar árboles y tal. Y no he visto nada. O sea que directamente... Lo suyo es que directamente pongas la casa en un sitio en el que sepas que vas a poder tener un... A ver... Ahí. Un poquito para afuera. Ahí. Un sitio en el que sepas que vas a tener materiales. ¿Vale? Cosa que aquí, pues... No va a haber todos los materiales que me gustaría. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos ya todo esto. Perfecto. Vale. Bastante bien. Bastante bien. Porque ahora ya sí que podemos empezar a pasar por aquí cosas. Como por ejemplo las enredaderas. ¿Vale? Que las enredaderas las podemos pasar aquí. Y ahora podemos hacer... Esto. Vale. Estupendo. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno. Tenía piel de hiena. Que creo que la tengo allá afuera. Este cofre me lo debería de pasar... Ya adentro. O sea que... Vamos a ir recogiendo por aquí quizá todo esto. Aunque estoy ahora mismo... Petado. Pero bueno. Vamos a coger la caja. Vale. Estupendo. Y vamos para adentro. La vamos a poner ahí en... Al lado de donde tengo yo mis cosas. Y ya está. Ya sí. Tenemos esto un poquito más... Más organizado. No muchísimo. Pero bueno. Un poquito más. Poco a poco. Venga. Ponte por aquí la caja esta. Tal que así. Venga. Y vamos a... Meter allá adentro. Esto. 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 Lo 123. Y bueno. Lo que son materiales y eso me los puedo quedar de momento encima. No hay problema. Lo que sí que vamos a hacer va a ser meter aquí toda la piel de hiena. Para poder empezar a hacer cosas con ello. Que creo que... ¿Cuál es? Esta es la piel de hiena. Vale. Perfecto. Crear 52. A partir de la piel de hiena. Conseguimos piel normal. Así que ni tan mal. Y luego después con el tiempo pues iremos haciendo cuero y cosas de esas. Por aquí ya tenemos 54 barras de hierro. Así que bastante bien. Y lo que me faltaría sería ver dónde puedo hacer el pico de hierro. Porque no aparece por aquí. Y pensaba que iba a aparecer directamente. Así que lo que vamos a hacer va a ser buscar por aquí el pico. Vale. Vamos a ver. Aquí aparece herramientas de hierro. Y esto es un pico de hierro. En lugar de creación banco de herrero. Banco de herrero. Vale. Entonces tenemos el del carpintero. Tenemos el banco del armero. Y necesitamos el banco del herrero. Vale. El banco del herrero es este. Y son 50 ladrillos y 75 barras de hierro. Los 50 ladrillos me van a pesar. Me van a pesar. Porque además no sé si esto era poniendo aquí piedra. Vale. Efectivamente con esto tenemos 30 ladrillos. Necesitaríamos 20 más. Así que vamos a extraer un poquito más. Y ya de paso cojo también un poquito más de carbón. Vale. Y definitivamente las hideritas. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Pero qué susto me ha dado! ¡Puto bicho de los cojones! ¡Madre de Dios! ¡Qué susto! ¿Pero si pega un respinguito? Sigue pegándole ahí todo lo que puedas. Venga. Otro combo. Le tengo destrozada la armadura ahora mismo. Con lo que debería de caer en 0 coma. Vale. Estupendo. ¡Qué susto me ha pegado, tío! Venga. Anda. Muerto. Joder, macho. De verdad que mi patata no puede con estas cosas. Así que ¿por qué no juego juegos de terror? Porque no puedo. No puedo. Imagínate. Venga. A ver. Esto por aquí. Otro poquito más. Necesito 200 más o menos creo para hacer los 20 ladrillos. O sea que... Me hace falta un poquito más. Vale. 200. Perfecto. Ya está. Vamos para acá. Entramos. Y dejamos por aquí cosas. Vale. 50 ladrillos. Ya está. Estupendo. Y faltan para hacerse todavía suficientes barras de hierro como para que tengamos para todo esto. Y aparte tenemos carbón. Parece ser bastante de sobra. Son 3 horas todavía de producción lo que tiene ahí. Así que ni tan mal. Bueno. Pues mientras que todo eso se va haciendo. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a ir a investigar un poco. ¿Vale? No llevo nada encima que me pueda doler, perder. Pero lo que sí que vamos a hacer va a ser cambiar esto. Nos vamos a llevar estos 50 y estos 5. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Estupendo. Y esto nos lo dejamos tal que ahí. Vale. Y ahora aquí déjate esta madera que no la necesito para nada. La fibra, los colmillos, tal, tal. El cristal tampoco lo necesito para nada. Las flechas tampoco. ¿Vale? Y aquí vamos a dejar esto para que se vaya haciendo. Estupendo. Venga. Vámonos. Vamos a investigar un poco. Vamos a intentar ir allí enfrente. ¿Vale? A ver qué es eso. A ver qué es eso. Porque me quedé con la duda. Y seguro que hay algo interesante. Y seguro que hay algo que me pueda matar. Cosa que seguro que os invierte. Pero vamos a verlo. Mientras tanto. Eso sí. Aunque parezca un poco... Tontuna. Pero me voy a ir llevando toda la siderita y todo esto. ¿Vale? Porque vamos a empezar a necesitar hierras puertas. ¿Vale? O sea. Empieza... Empieza la época en la que... Ya sabéis. Empiezan los materiales. Así que. Vamos a llevarnos todo esto. Ahí estaría. Vale. Y para subir por aquí. Pues deberíamos de venir por este lado. Imagino. Son muy poquitos materiales. Vale. Ahí hay una colonia de arfari de esas. Mano del Hacedor. Vale. Nuevo lugar descubierto. ¡Uh! A ver qué tenemos. Caníbales salvajes. Conseguí llegar hasta aquí porque parecía que no vendrían por esta zona. Pero aún así esos malditos desgraciados han podido conmigo. Algo me recorre la pena si no son las ardientes visiones del loto ni los dulces sueños de la amapola. Sino una oscura y sinuosa vorágine que se cierne en la zona. Bajo mis pies como una sombra de largos tentáculos. Nunca tendría que haber bebido esa mezcla infernal. Cada vez me es más difícil moverme. Que Zad se los lleve. Ahora comprendo lo que me decían mis sueños. Una premonición. Estoy preparada para el abrazo de Zad. Quizá en la otra vida me esperen lechos tejidos con exquisita seda de araña. Vale. Este es el diario de la ramera. El número 9, chaval. O sea que... No nos hemos perdido apenas nada de la historia de esta mujer. Madre de Dios. Vale. El caso es que ya está investigado eso. Y ahora vamos a probar a ver de qué nivel son estos señores de por aquí. A ver que nos encontramos. No, no, no. No, no, no. Ven aquí, ven aquí. Vista del cazador. Vale. A ver si le puedo meter un buen combo. Ey, 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 ey. Aguanta, aguanta. Levanta, levanta el escudo. Vale. Escudo arriba. Me voy para atrás, eh. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Uy, ya ves tú que sí me voy. Vale. Me han metido además un corte con lo que... Con lo que ahora mismo me estoy desangrando. Y me estoy desangrando a unas velocidades que... Telita. Aparte no me puedo curar así de entrada porque cada vez que le doy... Pierdo... Pierdo curación. Vale. Porque se interrumpe porque recibo daño. Así que, ojito, cuidado. Madre mía. Pues está fuerte la gente de ahí arriba. Está demasiado fuerte. Acabaremos yendo. Y les acabaré partiendo la madre. Pero no ahora. Demasiado pronto. Y doy yo todo flipado pensando que... Que iba a poder darles un poco lo suyo. Y no, no, eh. No, no, no. En toda regla. Vale. Vamos a mirar entonces por allí. Aquí yo... Si mal no recuerdo, es donde está el templo. Justo ahí arriba. Ese es el templo de la muerte blanca. Evidentemente, pues, no es para ahora mismo. Es para bastante más adelante. Pero acabaremos yendo. El primer boss que tenemos que hacer es el lagarto. Es el basilisco. ¿Vale? O sea que... Más o menos el orden me lo sé. Más o menos. Así que tendremos que ir primero a por ese. Luego después intentaremos hacer la muerte blanca. Y a partir de ahí, pues, seguiremos viendo. ¿Vale? Porque tendremos que ir a los templos esos que hay en la parte este. ¿Vale? Ahí hay unos templos que también hay cositas interesantes. Así que lo iremos descubriendo. No me quiero hacer mucho spoiler. Eso sí. Me gustaría ir encontrando los sitios e investigándolos. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que hay cosas que tendré que mirarlas. Evidentemente porque... Mi conocimiento es limitado. Evidentemente. Fíjate tú que por aquí hay más... Más madera y más cosas. O sea que... Hubiera sido hasta una zona agradable para haber empezado. Pero bueno. Vamos a empezar por la otra. Joderla. Equípate. Venga. Está llena. Va a pasar a mejor vida. En 3, 2, 1... Muerta. Vale. Estupendo. No. ¿Queréis estaros quietos, hombre? Por favor. Que estoy grabando un vídeo. Vale. A pastar. Quería recoger la piel. Se nota mucho ahora la diferencia de que evidentemente a estos bichos ahora mismo les vamos haciendo bastante más pupita de la que le hacíamos al principio. Entonces las llenas ahora mismo no es que sean una preocupación salvo que me pillen un poco mal de vida o alguna historia por el estilo. Por ahí hay más llenas. O que me pille un élite. Si me pille un élite, estoy fuck it. Pero muy fuck it. Y muy rápido además. O sea... No penséis que va a ser una cosa breve. Que no. No va a ser breve. Va a ser doloroso. Doloroso y lento. Vale. Mi casa está justo aquí debajo, ¿verdad? Venga, no. ¿Dónde coño está mi casa? ¿Ya me he perdido? Sí, ¿verdad? He sido capaz. Vale, ahí está la mano. Mi casa está allí. Vale, ok. A ver. Vamos a intentar ir para allá. Voy mirando por si acaso es hidrita. Voy a subir por aquí arriba. Por si veo algo interesante. A ver. Recupero un poco de estamina. Ahí. Y sigue. Aquí arriba no sé por qué tiene toda la pinta de que haya algo. Premonición. Vamos a subir. Fijo que no hay nada, ¿vale? Pero... Son de esas cosas que de pronto dices... ¿Y por qué? ¿Qué es eso? Un tronco, ¿no? Sin más. Vale, ok. De los troncos estos se podía sacar corteza más fácilmente. ¿Vale? Que la vamos a necesitar para... De los árboles secos estos se saca corteza. Si más o menos tengo cerca todos los materiales. Lo que pasa es que no creo que tenga ni de coña todos los materiales que necesito. Eso es lo que... Lo que creo que me falta. Más... Más materiales. Pero bueno. Todo irá llegando. Vale, allí hay un templo. Allí estoy viendo que hay otro. Estos tienen pinta de ser templos de set. Pero bueno, hay bastantes cositas. ¡Uh! Campamento. Y... No parece un campamento muy grande. Podríamos intentarlo. Bueno, creo que lo acaban de decidir por mí. El intento. A ver. Sí, efectivamente. Por aquí vienen. A ver este señor. ¿Qué tal fuerte viene? Vale. Vale. Creo que ya me ha metido el sangrado. Vale. Curtidor. Hasta luego. Vale. Creo que con este campamento de aquí sí que podría intentar hacerme. Me quedan dos, creo. No sé si dos o tres. Pero bueno, vamos a intentar hacernos primero con este. Vale. Me han dado el logro además de explorar el campamento. Este se acaba de comer un combo. Bastante rico. Perfecto. No tiene nada que ver estos con los de ahí arriba. Los de ahí arriba me curtían, pero va a ser bien. Vale. Creo que eres el último. Así que señor arquero. Reúnete con tu dios. Ahí vamos. Bueno, bueno, bueno. Muérete, anda. Vale, perfecto. Venga. Recojamos cosas. Ya podemos cumplir también lo del orbe. Porque me acaban de dar orbes. A ver. O son tintes. No, son tintes. Qué pena. Pensaba que eran orbes. Si hubieran sido orbes hubiera estado mejor. Pero bueno. No pasa nada. Aquí tenemos cosas. Bueno. Nada del otro mundo, la verdad. Campamento un poco pocho. Pero bueno. Poczynski. Este señor de aquí abajo tampoco tenía nada. No. Vale. Y aquí... ¿Qué ha quedado de esto? Vale. Coger todos. Vale. Pues ya estaría. Bueno. Estos campamentos son bastante más fáciles que los otros. O por lo menos me ha dado un poco la sensación esa. Vamos a mirar un poco más. Por si acaso hubiera alguna cosa. Pero... Así de entrada no parece que haya nada más. Más allá de lo que era el cofre este. Que por cierto... Si me lo pudiera llevar... Qué pena. No me lo puedo llevar. Pero estaría guapo que te pudieras llevar las cajas esas. Y con esto también se debería poder interactuar. Supuestamente. Pero no parece que sea el día. Había un tío que ya lo hemos pasado que te enseñaba... Te enseñaba la religión esta. ¿Esto es la religión de Yogh? ¿Puede ser? Que son los que se comían... Son los caníbales. ¡Uh! Otro. Ven aquí. Tú me vas a dar la recompensa tocha, ¿verdad? Madre de Dios. Por favor. No lo dejes respirar. Así. Ah, ya está. Estupendo. Vale. Somos auténticas máquinas de matar ahora mismo. Llevo espadas de estas para aburrir. Que las espadas las voy a tirar. Porque realmente no quiero espadas de piedra. Así que todo eso va afuera. Y lo que sí que debería probarme son los brazaletes estos. Porque a lo mejor los brazales... Sí que me... Valor de armadura 4. Y esto valor de armadura 1. ¿Vale? Entonces los brazales sí que me sirven. Me lo voy a equipar. Esto lo voy a tirar. Y bueno. Vamos un poquito más... Chulos así. Vale. Por ahí estoy viendo que hay un huevo de siderita. Y por ahí hay más. Lo cual me gusta. Vamos a intentar entrar en este campamento a ver qué ocurre, ¿vale? Vale. Viene a por mí. Es de nivel 1. Así que está un poquito igual que los otros. A ver, para. Vale. Y otro más. Otro combo. Perfecto. Vale. Me da piedra. Cosa que no me interesa. Oye. Ya llevo bastante piedra encima. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a reparar esto. Antes de continuar. Ya he pasado reparo también la chuela. Vale. Y vamos a continuar avanzando por aquí. Me voy a hacer con la siderita esa que hay en aquel lado. No. No se puede recoger. Esto no es siderita. Esto es plata. Esto es plata. Ahí es siderita, pero tiene que haber plata, ¿no? Tiene brillo. A lo mejor... No. Es siderita normal. Me ha confundido a lo mejor el brillo de la noche o lo que sea. Pero... Vale. La piedra la voy a tirar ahora. Así que no os preocupéis. Cuando se ven las betas estas que tienen así como esas líneas plateadas. Bueno, normalmente quiere decir que es plata. Lo que pasa es que suele estar más bien en minas o cerca de minas. No así al aire libre, como está esto. Vale. Vamos a tirar toda esta piedra, por ejemplo. Que no la necesito ahora mismo. Y los tintes realmente tampoco los quiero para nada. Lo que pasa es que me imagino que me darán algún... Algún logro por utilizarlos. Venga, vamos a saludar por aquí. Aquí a la derecha había uno. Así que vamos a ir directamente por este señor. O a la corrupción que hay allí, chaval. Espérate que si puedo... No, 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 no. No, 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 no. Que me caigo yo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí iba. Engánchate. Vale. No sé qué ha sido eso, pero me acaba de pegar una guanta. Que me ha dejado tibio. Venga, come un poco. ¿A qué guanta me ha pegado? Ha dicho no sé qué de tu alma será para yo. Y me ha encrujido lo que viene siendo la tosta era. Vale. Aquí el cabrón está disparándome desde allí. Pero nos vamos a venir para acá. Y vamos a observar el combate. Tranquilamente. Me voy a subir aquí. Vale, a este se lo han cargado ya. Estupendo. Que hagan el trabajo por mí, ¿sabéis? O sea, tampoco... Que tampoco tenemos que llegar nosotros aquí a hacerlo todo. Vale. La máscara yo creo que me... Me la puedo poner, ¿vale? Porque no tengo nada puesto en la cabeza. Así que, perfecto. Venga. Vamos a... Ahora sí. A cargarnos a este. Joder, pero ¿por qué? Pues el bailarín me está poniendo la espalda como... Como vamos. Y además es que te mete la mierda esa del... Del sangrado. Vale. Ya está. ¿Y ahora quién me está disparando? Ese de ahí. Vale. No te preocupes que tengo trabajo para ti. Curación interrumpida. Vale. Sigo con el sangrado. A ver. No, no, no. No sufras. Así vas a morir. Lo acabo de decidir. Uf, 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 uf. Bueno, a ver, amigos. No sé en qué momento le he dado al control 1, ¿vale? Y se ha puesto a grabar con mi GP, ¿vale? Entonces, ahora después tengo que cortar el vídeo y ver dónde se ha quedado. Pero, no obstante, iba bastante pasado de tiempo. Así que no hay problema. Voy simplemente a hacer ahí una pequeña edición y ya está. Básicamente lo que he hecho ha sido huir del sitio ese porque no paran de hacer respawn y hacen respawn demasiado rápido. O sea, no me da tiempo, literalmente, a conseguir en un momento dado no morir, básicamente. O sea, es que no puedo hacer mucho más. Así que lo que he hecho ha sido coger e irme de aquella zona, coger mis cosas y pirarme. Lo que pasa es que me he dado cuenta que estaba grabando con la otra cámara. Pero bueno, cosas que suceden. Así que nada. Básicamente tengo ya por aquí todo más o menos lo que he conseguido recoger en esta mini purga que hemos hecho de paseíto. Y vamos a dejarnos por aquí fuera el estandarte este. Que esto siempre hace bonito en las casas, ¿vale? Un poquillo como para decir, ojo, cuidado, que aquí vive gente, que mata gente, ¿vale? Y ya está. Y aquí se queda esto. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.